Hola a todos, Alex Alable, estamos en Minecraft en infinitas dimensiones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a ir a buscar carbón y hierro y vamos a hacer la Blast Furnaze. Hoy la vamos a hacer porque ya sé cómo se hace y ese es el objetivo. Más que hierro necesito carbón porque puedo transformar el hierro negro en hierro normal. Así que vamos a ir a por eso, pero ya, mira, perfecto. Y de paso llevo un cubo también y vamos a coger un cubo de lava, necesitamos un cubo de lava para la Blast Furnaze. Y ya está, es que ni lo vamos a ver, ¿vale? Voy a coger carbón y hierro, cosas que encuentre, no va a ser mucho. Porque tampoco, bueno, sí me hace falta un poquillo, la verdad, ¿para qué cojones negarlo? Voy a coger un poquillo y cuando estemos listos hacemos la Blast Furnaze que es bastante chula y se construye de una forma bastante rara también. Así que, ay, vamos a ello. Esto sube, uy, mira, perfecto. Bueno, acabo de volver pero no he, o sea, apenas me he ido de casa, he cogido solo eso de ahí y vamos a intentar a ver si con esto me vale. Yo creo que no, pero como estaba en la de casa tampoco, ¿vale? O sea, tampoco es que sea muy preocupante. Sale humo, me habéis dicho, porque la chimenea no es del tipo correcto. No sé, quiero decir, me parece un poco raro, ¿no? O sea, no es del material correcto, debería dar igual, ¿no? Si el diámetro es el correcto, debería funcionar igual. Creo yo. Pero bueno. Ay, tengo que buscar lava, si es que soy más tonto. Tengo que ir a buscar lava igual. Bueno, da igual, puedo dejar haciéndose esto. Bueno, no puedo dejar haciéndolo porque si lo hago aquí, cuando salga, se para. Pero bueno, se pararía de todas formas si me alejara lo suficiente y se descargará el chunk de la memoria. Así que es lo mismo. Pues sí, me voy a ir. Ya volveré y seguiré haciéndolo. Voy a ir a buscar lava y seguramente encuentre algo de camino. Así que más carbón o lo que sea, también lo cogeré. Pero vamos, por lo demás, lo que me voy a buscar es lava. Tengo, no sé dónde ir. Bueno, en fin. Vale, hasta ahora. Vale, ya estoy de vuelta. He muerto, por eso tengo cinco niveles. De hecho, ahora cuando salgamos veréis que pone death point. Por suerte, puse que se marcaran y he podido recuperarlo. Pero bueno, he muerto. He cogido sobre todo carbón, que es lo que más necesito. Y debería bastar. Llevo el cubo de lava. Llevo granite del otro día. Y debería bastarme. Pero vamos, tengo todas mis dudas. Ya sé cómo se construye, pero aún así, no sé, tengo unas dudas internas. Supongo que lo haremos aquí. Debería bastar. Voy a ir preparando esto. Me ha matado un creeper porque como... Si llevo la armadura buena, voy súper lento, la pongo en el creativo plus. En el menú del creativo plus para que no ocupe espacio y me olvido de ponérmela. Y como me he olvidado de ponérmela, pues me ha matado un creeper bastante... Vamos, me ha matado rapidísimo. Cuando escucha el ruido digo, va, sobrevivo. Joder, si tengo una armadura de hierro... Y después he pensado, no. Vale. Necesitamos hacer esto, lo primero, ¿vale? Así. Y ahora aquí hay que poner el cubo de lava. Aquí, en el centro, un cubo de lava. Y encima de esta lava va a ir otra cosa. Para ello vamos a poner aquí un bloque. Y en este bloque, o sea, delante de este bloque vamos a poner otra cosa. Aquí va a ir otra. ¿Os acordáis que hice tres diferentes? Y después el resto eran normales. ¿Os acordáis? Y bueno, tres especiales y después el resto eran seis normales. Bueno, pues una de las especiales va aquí. Otra va... Aquí va el combustible, creo. Creo que va aquí el combustible. ¿Aquí o arriba? El combustible, arriba el input y abajo el output o algo así. Ahora lo veremos. Veinte. No me va a bastar. A ver. ¿Veis? Death point. Furnace fue el estoraje, input y output, ¿vale? Y tenemos que hacer los shafts estos. Y para ello necesitamos hacer, pues, bloques de esto. Es que no me basta, tío. Es acojonante de verdad. Bueno, vamos a coger esto. Y voy a ir preparándolo, creo. A ver. Voy a comprobarlo una vez más, ¿vale? Porque tengo un vídeo de cómo se hace y voy a comprobarlo. Esto está bien hecho, ¿vale? Hasta aquí está bien. Yo creo que el output, porque siempre pone lo que va a salir aquí. Fornace result. Esto está bien. Aquí recoger lo que haces. Uno va aquí. Que no sé cuál es. Así que voy a mirarlo. Y voy a ponerme a ver estos dos. Uno es input. Creo que el input es arriba, pero bueno, voy a comprobarlo, ¿vale? Vale, sí. El fuel storage, este, el storage. Este va aquí. Y ahora hay que subir con estos, con los shafts. Hay que subir hacia arriba, pues, tres o cuatro. Creo que son cuatro. Creo que es cuatro. Después el input y después dos más. Y ya está. Y nos tenemos que poner aquí encima. Meter en el de arriba. Ay, Dios. No me acordaba que si me ponía esto aquí se volvía loco el sistema. Espera un momento. Vale, ya. Pues así de simple es. Es muy raro. Porque ya os dije que tenías que construir y demás. Pero bueno, voy a tener que poner, voy a tener que hacer, pues, hay una, tres más y dos más. Cinco. Tengo que hacer cinco más de estas. Hostia. Que me he quedado sin. No me va a bastar. No me va a bastar. No me va a bastar. Bueno, tengo hierro malo de aquel que podemos transformar en hierro bueno, pero vamos. Y ya está. Una vez hecho esto, podré hacer el hierro ese malo para transformarlo en steel. El pig iron. Aquí dentro podré hacer esto. Y esto lo podré transformar en steel, en acero. Y con el acero podremos pasar a la siguiente edad. La edad del acero. Todo se hace, te puedes hacer prácticamente de todo con acero. Pero vamos, resumiendo, que tengo que tener hierro como para, vamos, o sea, puff, un montonazo de hierro hay que tener. Vale, voy a construir con esto un par de los shafts y voy a llevarme este de aquí. Tengo tres más. No sé si acordáis, pero era así, así y así y así. Y ahora es cuando hay que coger el martillo y martillear. Vale, y vamos a hacer uno más. Hay que hacer, no me va a bastar, no me va a bastar el granito. Tengo en el minimapa marcado una zona con granito, no sé si os acordáis. Debería estar aún. Quité el punto, pero la zona debería existir aún. Ahí ya está, fornace shaft. A ver, waypoints, limestone, granito, on. 175 metros, pues está bastante cerca, eh. Debería ir a buscar granito. A ver, vamos a ir en un momento. Necesito, voy a coger un poco, necesito, no mucho, pero necesito un poquillo. A ver si puedo llegar rápidamente ahí. Me da un poco de miedo ir en vertical, la verdad. No debería haber lava, recuerdo más o menos la zona y no había lava que yo recuerde, pero vamos. Debería haber una bajada por aquí también, ¿no? O sea, yo llegué aquí bajando. Ah, amigo. Vale. Vale, sí, está cerca, joder. No es difícil llegar. A ver. Creo que había una bajada por aquí, pero ya veo que no. Está justo ahí, ¿no? Hostia. De paso, si veo hierro lo cogeré, pero vamos. Creía que había... Es que no quiero encontrarme con lava, macho. Vamos a ir así porque es que me da un poco de miedo. No había, si no me falla la memoria, pero... Cogí mucho del granito. Oh. ¿Veis? Cogí un montonazo, tío. Pero es que hay un huevaco. Menos mal que me lo marqué, macho. Menos mal, ¿eh? A ver. Todo esto, todo el hueco que hay aquí, era granito, ¿eh? Todo, entero. Ay, me he traído comida. ¿No? Oh, sí, llevaba encima comida, pero la he perdido al morir. Es verdad, han caído dos cosas a la lava. Y no mal, digo, ¿qué es lo que ha caído a la lava? Pero pensaba, joe, llevo todo lo importante. Es cierto, ha caído... Creo que llevaba algo de madera y... Y la comida, tío. Cago en... Voy a coger esto rápidamente. No le debería necesitar mucha más. Y siempre tengo aquí para poder volver, que está bastante cerca. Yo creo que no hay ningún problema. Llevo piedra, sí. Vale. Pues voy a salir de aquí haciendo... Un de este, para arriba. Vamos. 25... Es que no quiero tener que volver, macho. Voy a coger un poco más. Venga, cojo un poco más, voy para casa. Si encuentro algo de hierro me iría de puta madre. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Debería bastarme con lo que tengo. Mira. Es que me acuerdo que cuando vine a esta zona no tenía para pillar hierro, creo. O sí, o tenía los picos de hierro, pero no le di mucha importancia porque no sabía... No sabía que en este mod era ultra mega importante. No sé, da igual. Me voy para arriba, ¿vale? Cuando volvamos, acabamos la de esta. Que ya, ahora sí que puedo. Uh, carbón. Vale, ya estamos aquí. A ver, no he cogido mucho, pero bueno. Hay suficiente. Esto es otro bloque. Vale. Ahora en teoría debería... Bueno, da igual. Voy a esperar porque quiero hacerlo de una vez. Porque es que si no me voy a tener que volver a subir. Voy a tener que poner piedra y después quitarla. Entonces no hace falta. Juraría que son esta. Después uno, dos, tres. La cuarta es la... Esta y después dos más. No estoy seguro si se puede hacer con menos. O sea, no sé exactamente si la disposición tiene que ser simplemente... Este abajo, el otro arriba y este delante. O tiene que ser exactamente así. Pero como lo he visto en un vídeo... Pues vamos a hacerlo exactamente igual. Porque no quiero sorpresas. Bueno, voy a esperar a que esto esté. Y cuando esté, pues supongo que ya podremos hacer esto. Vamos a necesitar esto. Para lo siguiente. Bueno, vamos a dormir. Vale. Vamos a necesitar esto que lo cogí. Ay, Dios mío. Lo cogí en el otro vídeo. Hace tiempo. La limestone está súper importante para la Blast Furnace. Vais a necesitar tener. Si estáis usando el mismo mapa que yo. Como sabéis, tengo un punto guardado de limestone allí. Y, bueno, en el episodio se vio las coordenadas porque salen en el Race Minimap. Así que podéis ir a buscar ahí si tenéis el mismo mapa y no tenéis aún. Y ya está. A ver, voy a coger esto. ¿Esto ha crecido? Sí. Pues vamos a coger y plantar. Tengo que dejar esto abierto un poco porque... O sea, el mapa, quiero decir. Porque no crece. Porque está siempre cerrado, macho. Igual que esto, macho. Que lo tengo plantado de una forma que está súper mal. Pero bueno. Da igual. Ya lo replantaré más adelante. A ver. Cuatro. Y dos más. Y... Yo qué sé. Vamos a hacer esto. Por total hay que hacerlo. Y voy para arriba. Ale, cuando esté todo el hierro hecho, continuamos. Bueno, solo para que lo veáis. Que es cierto que funciona la transformación de este hierro malo en hierro bueno. Bueno, pues sí. Funciona. Gastas... De hecho, para esto ha gastado más carbón todavía. Porque para hacer este ya gasté carbón en el horno normal. Y lo vuelvo a gastar otra vez. Pero bueno. Al menos es una manera de tener hierro si no lo conseguimos. Necesito hacer cinco de estas, ¿vale? Cinco. Tengo una puesta y son seis. Así que me falta conseguir cinco. Así que vamos a ver si... Treinta. Y hay una hecha. Pues es que me baste. A ver. Vamos a hacer... Dos más, ¿no? En teoría. Tres. Ya son... Tres. No me basta. Ah, voy a tener que volver a subir. Qué ganas tengo de hacer la Blast Furnace, por Dios, de tenerla hecha. Pero qué cosa más... Ay, Dios, qué sufrimiento. Al menos cuando la acabas dices, coño, por fin. O sea... Te sientes todo un hombre. Esto no va a cambiar de sonido, ¿no? No, sí. Sí, una hecha. Pues ahora vamos a cambiar esto y esto. Y hacemos dos al menos. Dios, espero que funcione aquí en la dimensión esta. O sea, que funcione, vaya. Vale, pues me falta un poquito de hierro. Vamos a cogerlo y volvemos. Me faltan... ¿Cuánto llevo de hierro? Uno, pues cinco de hierro. Cinco de estos. Y hacemos esto. Lo que voy a hacer es poner... Es que miro así el infinito y me da como un montón de cosas, macho. De verdad. O sea, vamos a poner... Un poquito de esto, tío. Esto es mi zona de la fundición. En las imágenes del mod te recomiendan hacer como una estructura alrededor así bastante épica. Pero yo creo que voy a dejarlo así... Sin más, ¿eh? Vale. Sí, debería bastar. Vale. Bueno, menos mal que el martillo me dura aún. Si no, sí que sería... Un asco volver a tener que hacer otro. A ver. ¿Dónde estás aquí? Venga, que lo hacemos. No me lo creo. No me creo que hagamos la blasfurnace. Voy a llorar. Sí. Vamos. Vale. Tenemos una puesta, ¿eh? Este es el del fuel storage, ¿lo veis? Esta es la salida, el output. Y tenemos una de las shafts puestas. Pues hay una, dos, tres, cuatro, input y dos más. Nos pegamos una hostia. Nos pegamos una hostia. Y esto está construido. Desde aquí llegamos a este de aquí. Como veis las... Vale. Vamos a coger esto y vamos a hacer algo decente. A ver. Que no sé hasta qué punto... Se gasta carbón en esto. Hostia. Madre mía. Se gasta carbón a muerte, macho. También. A ver. Que no tengo muy claro... Un momento. Que esto vaya a funcionar. Vamos a coger todo esto. Y ahora con esto hacemos shard de estos, ¿no? Bueno. Es un shard, pero bueno. A ver. Ponemos esto aquí. Ponemos carbón aquí. Aquí abajo hay que poner hierro. O sea, aquí es lo que quieres convertir, ¿vale? De hecho vamos a poner tres, yo que sé. Después aquí supongo que es más carbón. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Ah, y este es el input. ¿Qué coño? ¿Lo he colocado mal? A ver. Vale, hacerlo no estoy haciendo bien. ¿Veis que pone que no está caliente? Pues debería calentarse sola. O sea, con la lava de aquí abajo debería no salir este mensaje de que no está caliente. Y esto debería... Así como está, debería funcionar, ¿eh? O sea, está bien. Está bien hecho. Pero no... No funciona. ¿Puede ser por la dimensión esta? Voy a hacer una cosa. Me lo voy a quitar todo. O sea, esto me lo voy a quitar. Y voy a salir fuera. Y voy a construir una en creativo. Ahora, delante vuestra. Y voy a volver a probar. Así ya me quito esto de encima. Y si la de afuera funciona, pues ya está. O sea, si la de afuera funciona... A ver. Era shaft de estas. Fue el estoraje. Input y output, ¿no? Y ahora un lava bucket de estos. Y granito que ya tengo, así que va bien. A ver. Un momento, vamos a ponernos en creativo. Va a ser más rápido. Vale. Y ahora es. Fue el estoraje. ¿Qué es este? No, not hitted. No lo entiendo, tío. Bueno, vamos a construirla entera por si acaso. Pero no lo veo, eh. El output es este. Y ahora es 1, 2, 3, 4. Input 1, 2. Yo no sé si tiene que estar aquí un rato o qué. Pero debería funcionar. O sea, es que lo he hecho tal cual. Tal cual está hecho en el vídeo, eh. Y en el vídeo funciona. O sea, lo he hecho igual. Entonces, no sé muy bien. Veis que además solo hay esto. No es que... Esto está hecho con granito. O sea, que no hace falta... Digo, que a lo mejor creéis que hay un bloque especial para esto. Pero no parece. O sea, no entiendo. De verdad, eh. O sea, ahora mismo sí que estoy patidifuso, macho. Digo, venga, que vamos a hacerlo. He visto el vídeo varias veces. Lo tengo aquí al lado del vídeo. De hecho, por si acaso, parado. Para verificarlo. Y todo está correcto. Entonces, no sé muy bien. Me voy a quitar esto. ¿Habrá que dejarlo un rato? O sea, un rato largo. No lo entiendo muy bien ahora mismo. Bueno, voy a dejarla ahí. Por si acaso me decís vosotros qué es. Si alguien lo sabe. Macho, todos son problemas. Ay, a ver. A lo mejor hay que dar un rato para calentarse. Y no lo he dejado. Tampoco dice nada en el vídeo, eh. De que necesite tiempo ni nada. Y esto está bien hecho. Not hit it. Y ya está. O sea, por eso no funciona. Simple y llanamente, eh. Qué raro, tío. Me da rabia. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí. Es que no puedo... Joder. No puedo seguir. Necesito hacer steel, macho. Esa es la cosa. Ay, el cubo de lava. O sea, no puedo... Mira que estaba contento. Porque digo, ah, la acabo hoy. Tengo limestone. No tengo ni que buscarla. Que eso me ha molado bastante. Tengo en el... En el minimapa tenía marcado también para coger granito. De la otra vez. Digo, lo tengo todo, macho. Solo necesito coger hierro. Lo suficiente hierro. Y lo he cogido. Y ahora no funciona. Y no sé por qué. Qué raro, tío. Uno, dos, tres, cuatro. Es que está igual. Está idéntica al vídeo, macho. Voy a llorar. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué se le va a hacer? Es que no puedo avanzar. Dejo esta aquí, ¿vale? Por si, yo qué sé. Por si al final resulta que solo necesita tiempo. Pero es que además resulta que solo funciona aquí. Uy, Dios mío. Si solo funcionará aquí. Pues ya tengo esta. Rompo la otra y ya está. Si no tengo que traerla, ¿vale? Pero no estoy seguro. Lo dejo por dejar ahora mismo. Uy. Y ya está. Bueno. Pues casi. Le voy a llamar a este vídeo. Casi. BlastFurnace. Y ya está. Vale. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!